Se dice que un ave tiene el plumaje permiculado cuando está lleno de líneas sinuosas, como las que traza un verme o gusano avanzando. En el águila perdicera, esas líneas estriadas del pecho recuerdan a los bordes de una nube, para no ser vista desde abajo, cuando caza las perdices que despluma y que divisa desde una altura de 500 metros, incluso más, sin fallar nunca. Sedentaria es el águila perdicera fiel a un lugar, que defiende con su fuerza y sus garras, siempre atalayando desde lo alto, lleno el pecho de las nubes que pasan.